Su vida siempre ha estado unida a dispositivos de impresión y es que cuando ella eligió marketing su objetivo no era otro que formar parte de una gran compañía, se dedicase esta a lo que se dedicase en la empresa Esquio Cera y las funciones de Isabel van más allá de los temas relacionados con prensa, publicidad y eventos corporativos. Sonriente, emprendedora y de costumbres fijas cuando llega a casa, la responsable de comunicación de la japonesa Kyocera se tomaría un café con Vicente del Bosque e intenta no obsesionarse con las redes sociales, eso mejor que quede para la gente joven. Hombre, si no tuviera que estar vivo, pues por ejemplo Leonardo da Vinci me parece que sería una persona ideal para preguntarle muchas cosas. Y hombre, vivo pues me gusta del bosque. Vicente del Bosque. Bueno, el fin de semana intento hacer aquello que entre semana no llego a hacer, pero vamos, lo normal es pues llegar a casa alrededor de las siete y media, a veces ocho y a veces incluso más tarde. Pero bueno, intentas lo que haces con la familia hacerlo bien, hacerlo de una forma que por lo menos no quede ahí una laguna en ciertos aspectos. Ya puedes dedicarte a otras cosas, a cosas de ocio tuyo y tal. Ahora mismo, por ejemplo, estoy metida en hacer un blog, pero aún no lo he lanzado, estoy ahí todavía metiendo contenidos y a eso dedicaría mi tiempo. Pues pasando las vacaciones toda la familia juntos, porque en casa de mis abuelos era una casa grande y todos mis tíos estaban allí con todos los niños y nos juntábamos, no sé, no sé, a lo mejor doce niños. Y la verdad es que era muy divertido, era muy divertido. No para tirarme el sofá después de cenar. O sea, aunque llegue un día a las nueve y media de la noche y haya terminado de cenar, mi ratito, aunque la familia esté acostada, a mi ratito o leyendo o viendo un rato la tele, veinte minutos y media hora lo tengo que tener para mí. No me puedo ir directamente a la cama, aunque llegue a la una de la mañana. Pues creo que ahora mismo ya no podría existir la vida sin Internet. Creo que ya dar marcha atrás sería muy, muy complicado. Volver atrás, la rapidez y la agilidad que tenemos con Internet, cualquier detalle que quieres conocer en el momento, te conectas desde el teléfono móvil y lo ves, es que eso ya no podríamos tener. Uso, pero intento que no me obsesione. Intento no ser como los chicos y las chicas jóvenes, que es horrible, que están todo el día enganchadísimos. No, intento mantenerme, dedicarle lo que tengo que dedicarle. Pues contesto WhatsApp, me conecto a Facebook, pues no sé, a lo mejor cada tres, cuatro días y LinkedIn, pues igual me van llegando notificaciones o cosas de gente que quiere conocerme, no sé qué. Y voy contestando, pero tampoco digo todos los días tengo que mirar, meterme y diariamente tal, no. Es un poco, intento que no me obsesione. Pues que nos quedemos como estamos ahora mismo, que no vayamos a peor y en todo caso de tener que cambiar que vayamos a mejor, pero que nos quedemos como estamos.